Bueno, hoy le iba a decir, Felipe, buenos días, le iba a decir que hoy hace 30 años, han pasado ya 30 años del 5-0 de Colombia-Argentina. Seguimos viviendo de ese recuerdo. Es que a usted no le gustaba. Pues sigamos viviendo ese recuerdo. A usted no le gustaba el fútbol, Felipe, hace 30 años, ¿cierto? No, no. Yo no me acuerdo haber visto ese partido, honestamente se lo digo. No, pero yo creo que era el único colombiano. No, no, el único colombiano que le dio ese partido fue Felipe Año. 93. Felipe, si fue hoy hace 30 años, dígame usted en qué año fue. No, no, a esta hora no me ponga a hacer matemático en esto, porque no lo logro. 5 de septiembre. A las 6 y 40 de la madrugada no puedo hacer ni sumas ni restas. Pero yo no me acuerdo haber visto el partido. Ricardo, ¿creo recordar que fue un domingo? Sí, claro, fue un domingo. Sí, ese partido fue un domingo. ¿Domingo 3 y 30 de la tarde tal vez? Sí, claro. Felipe, y había dicho Maradona esa semana. La historia. Que la historia no se puede cambiar. Nosotros aquí. Argentina arriba, Colombia abajo. Argentina arriba, Colombia abajo. Decía el Diego con la mano y hacíanla con la mano arriba, abajo. Entonces, pues la verdad, es un poquito penoso seguir recordando el 5-0, pero ¿qué le vamos a hacer? Es nuestro gran mérito deportivo. Ricardo, en Barranquilla, estamos a dos días de la Selección Colombia. Usted era, Ricardo, ¿dónde estaba en 1993? Yo estaba en Manizales, padre sí tenía pelo, indudablemente. Estaba como universitario, estaba terminando mi carrera universitario como periodista en la Universidad de Manizales y recuerdo con locura ciega la celebración del partido. Bueno, la fiesta que arrancó con el gol de... el primero que marcó Rincón a base de Valderrama. Con Freddy Rincón, Freddy Rincón, Asprilla, el Tren Valencia. ¿Fueron los tres? Los dos goles, el último. Sí, Asprilla mete dos goles. Dos Freddy y uno. Dos Freddy y uno al Tren Valencia, el quinto. Y uno al Tren Valencia. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, pero a fortuna sabe que entre otras cosas ese 5-0... Goicochea, el arquero que pasearon, el arquero de Argentina era Goicochea, ¿cierto, Ricardo? Que era... Sí, sí, sí. Que venía... Sergio Goicochea. Sergio, el ex millonario. Que venía de ser arquero de millonarios y después va y se convierte en una de las figuras en el Mundial de Italia en 1994. Allá había varios muy reconocidos de Argentina, ¿no? Simeone, ¿no? Ahí estaba Simeone. Nada menos que Diego Simeone, claro, que ahora es técnico del Atlético de Madrid. Riveros, ¿usted qué hacía? Matistuta. Quiero decir, doctor Riveros, ¿usted qué hacía hace 30 años? Era viceministro. Yo creo que entonces era el viceministro de gobierno. El viceministro de gobierno, sí, el viceministro de interior. O sea que a Riveros le tocó decretar el día cívico el lunes siguiente. ¿Fue día cívico? Aquí me está recordando un oyente. Sí, yo creo que sí. Día cívico, es así, es así, no recuerdo eso, pero me dice un oyente que... No, yo creo que no fue día cívico. Yo no sé, no sé. Yo no creo que no fue semana cívica. No sé si lo decretaron, pero fue día cívico. Llevamos día cívico 30 años por cuenta de esos cinco. Eso nos ha alcanzado para todos. Yo creo que haya sido día cívico. Doctor Riveros, ayúdeme, por favor, a confirmar si el día siguiente... Sí, ya le averiguo, pero no me suena. No, yo tampoco creo. Pero le iba a decir, Ricardo, sabe que... Lo que sí sé es que íbamos a ser campeones del mundo. Eso dijo Pelé. A partir de ahí íbamos a ser campeones del mundo. Yo recuerdo después haber tenido la oportunidad justamente por haber estado vinculado al gobierno, ya un año después estaba trabajando en la presidencia, el recibimiento de la selección en la casa de Nariño para entregarle la bandera y que se fueran a ser campeones del mundo, y después la decepción enorme. Y después, bueno, después vino el cero, el 1-1 con Alemania. No, no. Sí, no. Eso fue el 90. Eso fue el 19 de junio. Eso fue el 94. El 94 fue... El 94 fue Estados Unidos. Era un rotundo fracaso. Rumania, Estados Unidos, Suiza. Perdimos contra Rumania 3-0, tal vez. Mejor dicho. 2-0. 2-0. Pero bueno, me quedo la foto con el pibe y con el tino. Perdimos con Estados Unidos y le ganamos a Suiza, pero le ganamos a él. Ricci contra el Maradona de los Cárpatos. Claro. Con Chica, Hagi. Claro, era Hagi. Con un poquito de realismo, vista la película en retrospectiva, lo de hoy fue el comienzo del fin para esa selección de Colombia porque ese es el drama de Colombia en muchos temas que hacemos algo bien y lo borramos al minuto siguiente y no somos capaces de hacer algo mejor entonces hicimos bien le ganamos a Argentina jugando de visitante Felipe en Buenos Aires le pegamos una goleada, Maradona en la tribuna todo era perfecto comenzamos a soñar y un mes después o yo no sé cuántos meses después comenzó a derrumbarse el castillo y entonces no somos capaces eso describe un poquito Felipe la forma de ser de colombianos nos montamos en el tren de la victoria nos creemos lo que somos antes de cuenta y entonces al final terminó todo no en un sueño colectivo sino en un fracaso una pesadilla pero hay que meterle la buena sí, pero hay que meterle la buena vibra porque yo ayer estaba oyendo a Richard y a Don Javi y el partido del jueves yo no lo tenía claro es ya parte del mundial no es parte de la eliminatoria hacia el mundial pero es que yo yo estoy diciendo lo que yo les oí ayer lo que pasa es que para la FIFA para la FIFA el segmento de clasificatorias al mundial ya hace parte de la primera fase del campeonato del mundo o sea, está bajo la égida bajo la ruta eso es departamento de carreta pues porque con esa teoría del mundial porque usted ¿cómo llega al mundial si no juega en las eliminatorias? el mundial nunca termina pero Néstor les iba a recordar y recomendar hay un libro extraordinario que se llama 5-0 lo escribió un periodista que se llama Mauricio Silva y relata digamos pues obviamente toda la gloria pero también un poco lo que viene después pero el relato del partido es realmente maravilloso es como el capítulo segundo de ese libro que comienza recordando cómo reciben a los jugadores colombianos en el monumental con el corito ese de que cantan los argentinos de pongan huevos huevos argentinos pongan huevos no dejaron dormir la noche anterior a los jugadores de la selección esta noche tenemos que ganar yo no tengo no tengo si conozco el libro Mauricio Silva porque además es hincha claro acaba de escribir un libro precioso sobre el mejor equipo del mundo así que me parece que es un periodista serio juicioso pero el relato del 5-0 usted lo puede ver puede ver el vaso medio lleno hicimos una histórica de la que nos vamos a acordar quienes lo vivimos Felipe toda la vida ese recuerdo de donde usted estaba en el 5-0 de como comenzó a emocionarse porque fue el primer gol y dijimos ah bueno primer gol segundo gol 5-0 la salida de Maradona del estadio todo eso fue una maravilla que va a quedar tal vez el mejor recuerdo o uno de los mejores recuerdos tal vez yo tal vez yo si creo que de golpe vi el partido porque echando cabeza yo en el año 93 trabajaba en la mesa de trabajo perdón la redundancia con nuestro amigo y maestro Juan José en RCN luego seguramente si lo seguramente si lo vi porque era tema obligado en la memoria porque no era de su interés pero para el resto de colombianos para el resto para los mortales de verdad para los que sufrimos y nos alegramos con la selección colombia el 5-0 fue un punto muy alto tal vez el punto más alto de quienes estamos pendientes de un partido en el que Argentina al principio nos mete contra los palos Córdoba saca tres balones de gol increíble y después viene ese le pasamos por encima ayer leí algo y que el árbitro no expulso uno a Argentina pero saben que háganle otro gol a esos no sé cuántos nos creímos de verdad el cuento de que íbamos a ser los campeones del mundo y vino la declaración de Pelé y vinieron tantas cosas y comenzamos a soñar y nos sacaron prematuramente de la copa del mundo han pasado 30 años quien pidió el día cívico en la narración fue en el gol caracol William Vinasco desde Argentina pero no fue día cívico no fue día cívico pero Vinasco en la narración del 5-0 le pedía a los alcaldes le pedía a los alcaldes le pedía él al presidente que por favor veo que el padre se lo tomó claro de por derecha se lo tomó esa en seguridad esa narración de Ricardo esa narración se extendió hasta las 7 de la noche el partido efectivamente era a las 3 o a las 3 y 30 es decir se acababa a 5 y media pero claro que fue tanta la emoción que incluso pues bueno yo no sé cómo sería la decisión al interior del canal pero el narrador William Vinasco pues fue el que decretó aquí vamos a ir hasta las 7 de la noche con los protagonistas y era porque entre otras cosas Adolfo Pérez se había colado en el camerino de Colombia y estaba logrando hacer entrevistas después de ese momento es lo que pasa Héctor que le da una idea también de cómo ha cambiado el tiempo en ese año 93 no había canales de fútbol no había canales de televisión privados entonces Caracol Televisión era una programadora era una programadora entonces en ese sistema de televisión Felipe de fraccionamiento de que había programadoras se acuerda las programadoras eran Caracol RC ponche colombiana de televisión claro si usted se acuerda el nombre de las programadoras de televisión se está volviendo viejo es una abuelita ah no yo se las digo todas cómo no me voy a acordar centro centro criptón colombiana de televisión ponche RC se acuerda de promec promec que era la de reclutas no pues claro ponche televisión sas televisión también se acuerdan no no solo me acuerdo de sas salín Antonio se va a ir claro bueno muy bien treinta años han pasado quienes no lo vivieron ahí están los goles y les sugiero a quienes lo vivieron que seguramente todavía somos mayoría Felipe quienes no lo vivieron ese de bigote es Barrabás Gómez Barrabás Gómez claro Barrabás Oscar Córdoba Chonto Herrera Alexis Mendoza Luis Carlos Perea Wilson Pérez Barrabás Gómez Leonel Álvarez Freddy Eusebio Rincón Carlos el pibe Valderrama un tal Faustino Asprilla y Adolfo el tren Valencia yo le voy a decir una cosa Néstor si usted se acuerda de los cinco goles se está poniendo viejo Felipe si se acuerda si usted está desayunando en este momento y le está preguntando a su esposa te acuerdas que hacíamos hace treinta años estás en la tercera edad seis de la mañana cincuenta y un minutos Ricardo quien era el mejor jugador de la selección Colombia de hace treinta años a ver si estamos pues para mí el Tino Asprilla en su momento si el Tino de acuerdo estaba en un momento dorado muy de cerquita muy de cerquita por quien me parece a mí el jugador más subvalorado en la historia del fútbol colombiano que es Freddy Rincón a mí me parecía Freddy Rincón crack de cracks hace dos goles en ese partido contra Argentina es el autor entre otras cosas del gol contra Alemania de Italia en el noventa este gol mire esta joya es Asprilla cayéndose es el cuarto gol tal vez ese balance que tiene ahí para quienes quieran verlo pero no olviden al pibe el pibe primero en la lista o fue que lo declararon fuera de concurso fuera de concurso claro el mono siempre fuera de concurso y además el pibe le metió lo que sabemos al partido porque será un partido muy bravo ¿sabe cuándo ganamos ese partido? cuando Simeone bravea al pibe claro y el pibe le dice cálmate y lo agarra por el cuello también yo dije aquí ganamos padre ¿se acuerdan que antes de agarrar el partido el tino salió con un celular a caminar por la cancha claro eso le decían bueno de todo mostrando sobradez confianza diría el mejor partido me parece a mi el mejor partido hoy hace 30 años se jugó el mejor partido el equipo recurrió a mañitas como esa de sacar a los jugadores antes para que la hinchada se cansara claro en Argentina la hinchada no se cambia no se cansa pero otra que recuerdo que hicieron es que se quedaron como un rato más largo en el entretiempo la selección colombiana salía prácticamente hubo 20 minutos de descanso y después alguno de los jugadores o no recuerdo quién confesó que lo habían hecho exprofeso para llenar de más nervios a la selección argentina o sea las cositas que Bilardo hacía no se habían olvidado del todo por acá y las repitieron ese día del 5-6 sabe que me están escribiendo por redes sociales padre niños que vivieron el 5-0 al lado de los papás y entonces yo estaba yo era un niño en esa época se acuerdan del desorden yo tenía 13 años que era un niño el desorden que había en Bogotá o en Medellín o en Barranquilla el desorden que se desató porque ese día desafortunadamente también en la maicena y en la celebración claro que hubo hubo muertos claro hubo muertos en la celebración muy bien también los 30 años ¿qué Paola? en la pinta se ven perfectamente los 30 años me parece chistosísimo verlos pues hace hace 3 décadas con la camisa metidita dentro de los chorcitos a todos estos jugadores los de la selección argentina y los de la selección colombia y hoy en día se ven diferentísimos porque es la camisa suelta es decir la pinta también habla mucho de pasado ¿qué tal el buzo de Córdoba? no, no, no se ven chistos de Córdoba se ven entre chistos y linditos Ricardo tengo tengo una duda aquí muy importante bueno, Leonel lindito no pero los otros no sé pero Leonel no tengo Ricardo me aclara una duda me están diciendo algunos oyentes que el día del 5 a 0 fue un sábado no, no, no yo creo recordar que fue un domingo fue un domingo estoy casi seguro absolutamente confirmado yo también creo que fue un domingo para mí es un domingo sí me confirma remitámonos al calendario a ver, tan, 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 tan ¿no fue un domingo? sí, sí fue domingo sí bueno seis de la mañana cincuenta y cinco minutos aunque pasa es que muchos empezaron muchos se quedaron en el 3 a 0 por el exceso de alcohol y a muchos se les corrió la pinza y habrán pensado que era un sábado y no un domingo claro, yo creo que la celebración fue como si no hubiera lunes al día siguiente exactamente y ahí es donde ahí es donde se pierde un poquito el recuerdo me regañan aquí Ricardo algunos oyentes porque yo digo que mi grupo de jugadores el mejor para mí es el Tino Asprilla y después Rincón y después el pibe pero esa es mi opinión toda elección es subjetiva propia para mí el mono es el primero siempre que hay respeto con el pibe Valderrama a mí me parece que no, yo lo que le digo es la pregunta que usted me hizo para mí fue en el contexto del partido para mí el mejor jugador fue el Tino en realidad en la historia el mejor es el mono para mí igual también el pibe pero lo del momento que vivía Asprilla era brillante a mí me parece el Tino Asprilla para mí es número uno de ese partido es número uno de la historia y me parece que el segundo pero es mi opinión pues alguien puede parecerle a usted le parece que el pibe el mono para mí es el mejor de todos que el Chonto Herrera es mejor pues sí está en su derecho seis de la mañana cincuenta y seis minutos